No se puede mentir tanto, engañar tanto, y tan sucesivamente, y tan seguido. Bueno, vamos con Daniel Mateo, compañero del intermedio sobre el archivo, Cristina, de la demanda por su bromo sobre el Valle de los Caídos. Por un delito contra los sentimientos religiosos, por meterse con la cruz del Valle de los Caídos y ser archivado. Enseguido vamos a hablar con él, pero primero recordemos la broma. El Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo. Con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura. El triple de lo que mide la Torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos. Normal, porque ¿quién va a querer ver esa mierda de cerca? Bien. Compañeros, no vayas tan rápido. Licitación al odio. No vayas tan rápido, no vayas tan rápido porque... Bueno, lo primero, Dani, Mateo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Queréis que os haga una crónica del tiempo? Porque estoy pajarito. Pobre, llevas un buen rato esperando, realmente. Dani, día claro y frío en Madrid. Muy bien, es un paz, Dani. Digo que no vayas tan rápido porque Dani se ha archivado la causa, pero sin embargo se va a presentar un recurso. O sea, que la historia todavía no ha terminado, compañero. Pues que esta gente creo que tiene mucho tiempo libre. No, no. ¿Qué, creo? Yo no tengo la continuación. Seguir insistiendo, insistiendo. La información que me da la asociación del baño. ¿Existe insistiendo en una causa? Es que no hay recurso, Dani. Que no hay recurso. No, no, no. Se reunieron el viernes a última hora. Hola, ¿ahora hay recurso? Me alegro, me alegro, me alegro. Hay que recordar, hay que... Dinos, dinos, perdónanos, dinos. Sí, perdóname, te lo digo un poco más. Digo que hay que recordar que esta causa ya fue descartada en primera instancia por un juez y alguien, alguien desde arriba dijo no, que la vuelvan a abrir. Y ahora ya un segundo juez ha dicho, por favor, dejadnos ya tranquilos con esta tontería que tenemos muchos asuntos serios que trata. Hemos hablado con el presidente de la asociación del Valle de los Caídos, le hemos invitado a entrar contigo el viernes, que era el primer día que vas a entrar, y hoy, para qué, replicar lo que tuvieras que decir. Nos ha dicho que no, y le hemos preguntado, yo le he preguntado en concreto si van a recurrir, y me ha dicho que van a mandar un comunicado. Ni confirma, ni desmierte. No, no, no hay recurso y mañana sacan una nota acatando lo que ha dicho la justicia. Oye, ¿habláis todos con la misma asociación? Sí. Porque claro, cada uno nos cuenta algo distinto. No, no, a mí me dicen unas cosas a Cristina Medias Verdades y... Y a ti es cualquiera que presenta el recurso. Pero bueno, oye, ya lo veréis. Que no sabemos, Dani, qué va a pasar con tu futuro, que igual tienes que ir, que igual no, pero en cualquier caso, a mí lo que me preocupa en estos temas es la autocensura. ¿Tú vas a seguir haciendo bromas sobre el Valle de los Caídos o te lo vas a pensar dos veces? Yo creo que es obligatorio que sigamos haciendo bromas y cada vez más subidas de tono. Porque cuando la gente seria se pone que da risa, a la gente de la risa nos tenemos que empezar a poner serios. ¿Qué está pasando aquí? Es que yo el otro día lo comentaba, además lo estábamos hablando, Dani, que hablábamos del tema de los límites del humor y de dónde se encuentra el límite cuando ya sabes que estás haciendo una sátira o cuando concretamente, además, se sabe perfectamente que tú eres un humorista. ¿Y dónde están esos límites? Tú actúas por toda España. Me decías también que a veces te da un poco de cosa según qué sitio tocar, porque a lo mejor ahí, quién sabe. No sientan bien las bromas, digo. Decía George Carlin, que es un humorista al que admiro muchísimo, que si no se remueven en el asiento no lo estás haciendo bien. Exactamente. Esa es la función del bufón. Dani, estoy leyendo, perdonadme, el editorial de Charlie Hebdo, fíjate que Charlie Hebdo, en fin, a veces se pone en serio, en este caso lo han hecho. Tiene un editorial sobre Cataluña que se llama Memezo Muerte y viene a plantearse qué pasaría si todo el mundo que tenga una lengua propia en el viejo continente pide la independencia. Dice que a este paso nos encontraríamos con 200 nuevos países, ¿no? Y bueno, pues se cachondea un poquito del independentismo catalán, porque dice que cuando Cataluña haya roto las cadenas que latan a la monarquía española y al Santo Imperio Europeo, ¿qué ocurrirá? Al son de los tambores y de los pífanos, los gallardos independentistas, desfilarán por las calles de Barcelona como si fuera la columna de Ruti, las comecitas lanzarán pétalos de rosa, los militantes que habrá deshaciado con arrojo el Estado español, bueno, corales infantiles, bla, 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 bla. ¿Qué te parece que hasta si aquí hay dos opinas sobre la independencia catalana? Me parecen muy bien y me parece que lo importante es que la gente piense. Incluso aunque sea para decir estos tíos son unos imbéciles. Y su opinión, y las opiniones todas son buenas, ¿sabes por qué? Porque hacen que conozcas a tu interlocutor. Yo, si estoy delante de un tío que es idiota, prefiero que me lo muestre, porque así ya sé a quién me estoy enfrentando. Probablemente mucha gente, después de mi broma sobre el Valle de los Caídos, diga, yo con este tío no me querré tomar un café en la vida. Se lo pierde, porque soy un interlocutor maravilloso. Y tú que eres catalán, Dani, lo bueno es que quede claro. Digo, tú que eres catalán y que además en las redes sociales te has pronunciado mucho sobre Cataluña. No respondas, Dani, no respondas. Déjame que escuchemos a Jaume Colboni. Solo te pido dos minutos más, ¿eh? Para ver qué dice respecto a ese divorcio en el temimiento de Barcelona. Ya sabes que Ada Colau, bueno, pues aunque ella lo niegue, ha expulso golpes. Dani, volvemos contigo. Te preguntaba Cristina, no sé si por Barcelona o por Cataluña en general. Yo le he dicho que él se pronuncia claramente en las redes sociales y que no sé si has perdido más. Amigos, seguidores o trabajos, por tu claridad en tus planteamientos, te has manifestado a favor del referéndum, en contra de la DUI, en contra de la encarcelación de los Jordis. ¿Qué rédito te ha dado esto? Pues he perdido a esta familia. Yo es que no soy nada práctico, porque si fuera práctico me callaría la boca. ¿Entendéis? Yo, eso es lo fácil, autocensurarse, callarse, para no molestar, para no llamar la atención. Pero entonces la gente no hablaría, no habría debate y no se avanzaría. Y hay que hablar, porque es que nos provocan. Nos provocan con su insensatez estos políticos. Es tan cansado. Por ejemplo, esto que acabamos de ver entre el Partido Socialista y en Comú Pudem, es que es tan cansado ser de izquierdas. Es que es la misma izquierda de siempre, tirándose los trastos a la cabeza y después perdiendo continuamente en todas las encuestas más y más. Te tienes que reír, te tienes que reír de los de izquierdas. Y los otros, con su realismo que al final acaban negando cualquier tipo de cambio y cada vez van avanzando más, y su derecho al honor, y que no se puede faltar el honor, y qué pasa con el derecho al humor, y qué pasa con el derecho a la alegría. Te tienes que reír de esta gente. Porque es el último bastión del ciudadano, reírse. Dani, qué gusto, de verdad, reivindicar la risa en este momento. ¡Vamos! Oye, te libero, porque te tienes que tomar un caldito y recuperar... Menuda hielo de cruz gigantesca, nano, una cruz enorme, loco. En las piedras raras, ¿sabes? Eso menos, calentito. Un algo, un algo, una marca de cacao caliente. Ahí donde los gigantes de tres rocas, nano, una cruz enorme. Mira, Dani reivindica el humor.